El Área Arena No soy una señora Un trato de cortesía en esta casa Y en cualquier sitio un embuste ¿Por qué no usar las palabras adecuadas? Soy una bastida No creo que conozcáis a El Área Es una guerra ¿No tenéis estómago para ella? Eres la madre de cuatro de mis sobrinas A las que quiero muchísimo Por su bien espero que tengas una vida larga y feliz Para una de mis hijas Tenéis varias, ¿verdad? Ocho ¿Nin? ¿Ovara? Venganza Justicia ¿Por qué la gente desaprueba esas cosas en vuestra tierra? Nos desaprobaron a Oberyn y a mí en vuestra tierra Aquí Nadie se inmutó No declararé una guerra Todo el país desearía ir a la guerra Pues es una suerte que todo el país lo decida Las sepientes de arena están conmigo Gozan del amor de su pueblo Vengarán a su padre mientras por los os quedan aquí sentados sin hacer nada Somos muchos en todo Puede que tenga diez mil hermanos Oberyn murió durante un juicio por combate Por ley no es asesinato No me dejes sola en este mundo Nunca Aunque seamos enemigas entiendo la furia que os mueve Estaba allí cuando Ser Gregor le aplastó la cabeza a vuestro amante Ojalá no se hubiera mofado Se habría marchado y dejado al pobre Ser Gregor morir Tomé mi decisión hace mucho Pero aquí no mutilamos a chiquillas Por venganza No lo hacemos No mientras yo reine ¿Y cuánto tiempo será eso? Por Oberyn Por Oberyn Mamá Debemos elegir El método de Doran y la paz O mi método Y la guerra No soy la mujer más hermosa que hayas visto Oberyn arrojó su lanza a mis pies y dijo Chica o chico, libramos nuestras batallas Pero los dioses nos dejan elegir las armas Mi padre señaló la lanza Y luego las lágrimas de mi madre Eres una zorra egoísta, ¿sabes? Soy Obara Arena Hija de Oberyn Martell Lucho por Dor Por quien lucháis vosotros Te deseo toda la felicidad de Doran Mamá Lo llaman en largo adiós Tarda en actuar Pero si una sola gota Entra en contacto con la piel Es letal La larga despedida tal vez El largo adiós Es el mismo Que diréis Para ver pudrirse vuestra hija Para ver ese hermoso rostro Convertirse En huesos y polvo El largo adiós La larga despedida tal vez Gracias por ver el video.